¡Hola! ¡Uy, qué pequeño! Hola, guapo. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Jesús. Jesús, ¿cuántos añitos tienes? Diez años. Diez años, por Dios, pero si eres un pequeñito, es que eres un príncipe. Qué ojitos más bonitos. Jesús, corazón. Cuéntame un poquito, ¿por qué te presentas a Idol Kids? Para ganar. ¡Olé! Toma ya. Ella trae la actitud de que va a ganar y a mí me parece estupendo. Yo estoy deseando escucharte y mis compis también. Qué gracioso es. Es un mini mid-jagger, míralo. Él me encanta. Sí, pero no. Perdón. Pero bueno. Uhhh, yeah, let me get back, let me get back, let me get back Quiero otro cicadorado Uhhh 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 It's been a long time, been a long time, been a long, lonely, 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 time Uhhh, me huevo loca ¿Todo lo bueno? Pero que se está flipando It's been a long time, there's a book of love, yeah I can't count the tears, but the love with no love, yeah Uhhh, yeah, carry me back, carry me back, carry me back Maybe a rock and roll Uhhh 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 Imagina Uhhh It's been a long time, been a long time, been a long, lonely, 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 time Uhhh 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 It's been so lonely, I'm walking in the moonlight Uhhh 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 Jesús, por el amor de Dios, dime una cosita, con 10 añitos, un 1 nada más y un 0 al lado, que eso no es nada. Y ya haces todo esto, cuando tú tengas un 1 y un 5, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Para mí, para mí has ganado, para mí has ganado. ¿Has venido con tus padres? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde está? ¿Dónde están tus padres? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya tela! Increíble ese niño. A ver, Jesús, mira, yo en cuanto te he visto, no sabía ni lo que ibas a cantar, en serio. Cuando lo he visto, yo he dicho, esto es un mini Mick Jagger, en serio. De verdad. Y en el momento que has empezado ahí a darle, enhorabuena, tío. Mira, Jesús. Jesús, tú eres un escándalo. Tú eres espectacular. Tú eres impresionante. Tú ya lo que has hecho aquí no tiene nombre, cariño. Tú ya has demostrado todo lo que podías demostrar con solo 10 años. El público lo tienes en pie, al jurado lo tienes en pie. Y es que tú vas a ser un grande en la música. ¿Qué es un grande, tío? Es un pequeño grande. Es más, mira, ponte aquí un momentito. Ahí, arrimaros. Vamos a hacer una foto contigo. No vamos a hacer un selfie ahora mismo. Porque tenías una estrella. Vamos allá. Pero así, poniéndolo a la canción. ¡Va! ¡Eres una estrella! Bueno, votamos, ¿no? Votamos. Yo creo que eran los tres verdes. Bueno, eso es obvio ahora, la votación también. Los tres verdes y de porcentaje... Espérate. Jesús, ven, ven, ponte por aquí. Tú has visto que hay ahí un botón rojo y otro verde. Pues mira, el rojo da calambre. Dale al verde. Dale al verde. Apreta bien, a bien. Vota aquí también, vota aquí también. Y ahí también. Ya vamos para el escenario, campeón. Bueno, salgo yo también aquí a ver a Ritocayo. Escucha, has puesto a todo el plató en pie. ¿Sabes lo que hago yo cuando sale un niño como tú al escenario? Mira, mira. ¡Toma ya! Me quedo muerto. ¿Quieres ver el color que has pulsado? Ya da un poco igual, ¿eh? No creáis que esto para él es un pequeño paso en su carrera. ¿Qué habrá votado Jesús? Ya lo sabemos. ¡Eh, verde total! ¡Verde total! ¡Verde total! ¡Sí, señor! Vente conmigo. Bueno, te pongo el ranking primero. Tienes que sacar más que la última, que es Grecia, que ha sacado un 71. Grecia, mucha suerte. Allá va, ¿eh? Diez. Veinte. Cuarenta. Sesenta. ¡86,3! Venga. ¡Venga! ¡86,3! ¡Primera posición! ¡Ven, hey! ¡Mírate! Jesús. ¡Qué nombre tan bonito, madre mía! Jesús del Río, 86,3. Se nos va Grecia. La hija de Pepe. Lo sentimos muchísimo. Y entra Jesús con un 86,3. Grecia, primera vez en un escenario y primera vez que ha sido en Idol Kids. ¿Ha merecido la pena? ¡Hombre, y tanto! No va a ser la última, ¿verdad? Pues nada. El año que viene me voy a traer por aquí. Nos quedan tres actuaciones. La vida puede pasar de todo. De momento has ganado la noche, Jesús. De momento sí nos vamos a descansar, ¿vale? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Si esta actuación te ha gustado... ¿A qué esperas para suscribirte? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!